Santo Rosario Bíblico, meditado según San Marcos Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima Sellamos toda persona, hechos o acontecimientos A través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos toda potestad destructora satánica en el aire La tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra En las fuerzas desencadenadas de la naturaleza En el mundo en el cual nos movemos y en los abismos Con el poder de la sangre de Jesús Rompemos toda interferencia y acción del maligno Te pedimos Jesús Que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo A la Santísima Virgen María Acompañada de San José, su esposo De los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael Y toda la corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos nuestra casa Todos los que la habitan y todas sus pertenencias Con el poder de la sangre de Jesús Sellamos tierra Puertas Ventanas Objetos Paredes Pisos y aires que respiramos Y en fe colocamos un círculo de su sangre Alrededor de toda nuestra familia Y de los lugares y personas con que nos relacionamos Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos Como las vías y carreteras Y todos nuestros trabajos y actividades Para gloria de Dios Con tu sangre preciosa, Jesús Sellamos los actos Las mentes Y los corazones De todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación Para que tu paz y tu corazón Al fin reinen en ella Te agradecemos, Señor Jesús Por tu sangre y por tu vida Ya que gracias a ellas Hemos sido salvados Y somos preservados De todo lo malo Amén Oración A la reina de los santos ángeles Salve, reina del cielo Y excelsa Señora de los ángeles Tú recibiste de Dios El poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás Por eso te pedimos humildemente Que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales Para que bajo tus órdenes y por tu poder Persigan a los espíritus infernales Luchen contra ellos Y nos defiendan contra sus ataques y astucias Arrojándolos nuevamente al abismo Quienes como Dios Santos ángeles y arcángeles Defendednos y protegednos Bondadosa y dulce Madre Tú eres nuestro amor siempre Nuestra esperanza Madre de Dios Envíanos a los santos ángeles Para que nos defiendan Y mantengan Al enemigo malo Alejado de nosotros Amén Vive en un continuo gozo Acompaña a Jesús En el sagrario No le dejes solo Él te espera para que Por medio de la reparación Consueles su divino corazón Él te espera para hablarte al corazón E instruirte Mostrarte el camino que te lleva al cielo Él te espera para aliviarte De tu sufrimiento Sanarte de tus enfermedades Él te espera Para hacerte reo de su amor divino Súbdito dispuesto a obedecerle en todo Él te espera para mostrarte Un mundo justo Humano Mundo equitativo Él te espera para perfumar tu corazón De su exquisito aroma Hijo Detente por un instante Y escúchame Aprovecha esta oportunidad Que Dios te concede Fuiste dócil a mi voz maternal No me dejaste esperando No me dejaste esperando Viniste con el deseo de encontrarte conmigo Soy tu madre Anhelaba verte llegar Soy tu madre Y me veo en la imperiosa necesidad De mostrarte los miles de peligros que te acechan En este cenáculo de oración No te dejes robar la paz de tu corazón Permanece unido al Señor No te afanes por el mañana A cada día le basta su propio afán En este cenáculo de oración Haz el santo propósito de meditar Día a día En mis lecciones de amor Ya te he matriculado en mi escuela maternal Ya estás en la lista De mis mejores discípulos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Llena nuestros corazones Con el fuego de tu divino amor Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Llena nuestros corazones Con el fuego de tu divino amor Ven Espíritu Santo Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así, como lo suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Que los perdonéis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte y me daréis gracia para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer Misterio de Luz El Bautismo en el Jordán Obediente Jesús mío, que te sumergiste en las aguas del río Jordán, aguas benditas que purificarían a todos los hombres del pecado original, aguas benditas que limpiarían las almas de toda mancha, aguas benditas cubiertas por los resplandores del Espíritu Santo que bañarían a los sacerdotes, profetas y reyes de todas las generaciones futuras. Te pido para que los sacerdotes vivan con profundidad su vocación bautismal, vocación concretada en el sacerdocio ministerial, sacerdocio que ha de ser vivido con autenticidad y heroicidad, sacerdocio que ha de ser fecundo en la salvación de las almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallan en sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían, y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Enseguida, el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo cuarenta días, y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras, y los ángeles lo servían. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón, por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco, el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrares de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón, y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Segundo Misterio de Luz, Las Bodas de Caná, Corazón misericordioso de Jesús, por petición de tu Santísima Madre, convertiste el agua en vino, en cana de Galilea, revelando tu poder y gloria a la humanidad. Amante Jesús mío, te pido por los sacerdotes, para que obedezcan al mandato de tu Madre María, hagan lo que Él les diga. Sacerdotes que habrán de actuar movidos por la Divina Voluntad, sacerdotes que conservarán su corazón puro, para obrar el gran milagro de transformar el agua y el vino, en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. María Inmaculada, intercede para que los sacerdotes hagan de su vida vino de santidad, vino agradable para Dios y para sus hermanos, vino que los lleve a una continua fiesta con las bodas del Cordero. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alegres el cielo, goce la tierra, por estos que van a ser rociados con el hisopo y purificados con el hisopo espiritual, por el poder de Aquel que en su pasión bebió desde la cruz por medio de la caña de hisopo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrense las virtudes de los cielos y prepárense las almas que van a desposarse con el esposo. Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Comportaos pues rectamente, oh hijos de la justicia, recordando la exhortación de Juan, allanad sus senderos, retirad todos los estorbos e impedimentos para llegar directamente a la vida eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la fe sincera, preparad limpios los vasos de vuestra alma para recibir al Espíritu Santo. Comenzad por lavar vuestros vestidos con la penitencia, a fin de que os encuentren limpios, ya que habéis sido llamados al tálamo del Esposo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Esposo llama a todos sin distinción, pues su gracia es liberal y abundante. Sus pregoneros reúnen a todos a grandes voces, pero luego Él segrega a aquellos que no son dignos de entrar a las bodas, figura del bautismo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que ninguno de los inscritos tenga que oír aquella voz. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? Ojalá que todos escuchéis aquellas palabras. Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta ahora, os habéis quedado fuera de la puerta, pero deseo que todos podáis decir, el Rey me introdujo en su cámara. Me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que vuestra alma se encuentre sin mancha ni arruga, ni nada por el estilo. No digo antes de recibir la infusión de la gracia. ¿Para qué entonces habríais sido llamados a la remisión de los pecados? Pero sí que cuando la gracia se os infunda, vuestra conciencia, estando libre de toda falta, concurra al efecto de la gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El bautismo es algo sumamente valioso y debéis acercaros a él con la mejor preparación. Que cada uno se coloque ante la presencia de Dios, rodeado de todas las miradas de los ejércitos celestiales. El Espíritu Santo sellará a vuestras almas, pues habéis sido elegidos para militar al servicio del Gran Rey. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preparaos, pues, y disponemos para ello, no tanto con la blancura inmaculada de vuestra túnica, cuanto con un espíritu verdaderamente fervoroso. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su santísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Tercer Misterio de Luz, el anuncio del Reino de Dios, sagrados corazones de Jesús y de María, que anuncian un nuevo reino, reino de amor, de paz y de justicia, reino de alegría y eterna paz con el Señor. Pido por los sacerdotes para que vivan en una conversión constante, conversión que les exige vivir la palabra y encarnar el Evangelio, conversión que es indispensable para llegar al reino de Dios, conversión que los hace dignos ante la presencia del Padre, conversión que los lleva a adquirir los rasgos de Jesús, haciendo de cada uno otro Cristo en la tierra. María Inmaculada intercede para que los sacerdotes sean coherentes en su predicación, predicación que debe ir acompañada con su testimonio de vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejando sus redes, los siguieron. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca, arreglando las redes. Enseguida, los llamó. Y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo, con los jornaleros, los siguieron. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entraron en Cafarnaum, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga, y comenzó a enseñar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, que comenzó a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciéndole, cállate y sal de este hombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido, salió de ese hombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos quedaron asombrados, y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros, y estos le obedecen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco, el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente, en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su santísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Cuarto Misterio de Luz, La Transfiguración Amante Jesús mío, que mostraste el resplandor de tu gloria a Pedro, Santiago y Juan, te pido por los sacerdotes, que han perdido la luz de Dios por el pecado, sacerdotes, que deben permanecer en continuo estado de gracia, sacerdotes, que deben iluminar el camino de sus fieles por sus virtudes, sacerdotes, de corazón esplendoroso como el corazón de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, María Inmaculada, intercede para que los sacerdotes sean transfigurados como Jesús, sacerdotes, que se asemejen en su pureza y divinidad, sacerdotes, sacerdotes que den gloria a su santo nombre, porque nada opaco y oscuro debe haber en sus corazones, sacerdotes que ofrecen a sus fieles una entrega incondicional y sacrificada. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado, allí se transfiguró en presencia de ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz, Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto, miraron a su alrededor, y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le hicieron esta pregunta, ¿por qué dicen las Escrituras, los escribas, que antes debe venir Elías? Jesús le respondió, sí, Elías debe venir antes, para restablecer el orden en todo. Pero, ¿no dice la Escritura, que el Hijo del Hombre, debe sufrir mucho, y ser despreciado? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les aseguro que Elías ya ha venido, e hicieron con él lo que quisieron, como está escrito, Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuando volvieron, a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón, por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco, y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su santísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Quinto Misterio de Luz La Instauración de la Eucaristía Corazón Eucarístico de Jesús, que instituiste el Santo Sacrificio de la Misa, para quedarte con nosotros, hasta la consumación de los siglos, te pido, para que los sacerdotes, celebren dignamente la Santa Misa, sacerdotes que produzcan gozo al Señor, al descender en sus manos puras, y en su corazón virginal, corazón candoroso como el de un ángel, María Inmaculada, intercede, para que los sacerdotes, celebren con alegría y gran devoción, la Santa Misa, haz que sus vidas, sean ofrenda de amor, e himno de adoración y alabanza, a Jesús, presente, en la Sagrada Hostia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos, dijeron a Jesús, ¿dónde quieres, que vayamos a prepararte, la comida pascual? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre, que lleva un cántaro de agua, síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre. El maestro dice, ¿dónde está mi sala, en la que voy a comer el cordero pascual, con mis discípulos? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al atardecer, Jesús llegó con los doce y mientras estaban comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro, ¿seré yo? Él les respondió, es uno de los doce, uno que se sirve de la misma fuente que yo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Hijo del hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les aseguro que no beberá más del fruto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco, el preciosísimo cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo, presente, en todos los agrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias, con que Él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su santísimo corazón, y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores, por las intenciones del Santo Padre, para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, Amén. Oración a San José, del Papa León XIII, A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad, que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos, a la herencia que con su sangre, adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades, protege, oh Providentísimo Custodio, de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros, toda mancha de error y de corrupción, asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo, libraste al niño Jesús, del inminente peligro de la vida, así ahora, defiende la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos, y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros, protégenos, con el perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar la eterna bienaventuranza en el cielo, Amén. Invocación a San Miguel Arcángel, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad, y las acechanzas del demonio, pedimos suplicantes, que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás, y a los otros espíritus malignos, que andan por el mundo, tratando de perder las almas, Amén. Socórreme, oh piadosísima Virgen María, en todas mis tribulaciones, angustias y necesidades, alcánzame de tu Hijo querido, la liberación de todos los males, y de los peligros de alma y cuerpo, Amén. Letanías del Santísimo Sacramento, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros, Pan bajado del cielo, ten piedad de nosotros, Dios oculto a los ojos de los mortales, ten piedad de nosotros, Trigo de los escogidos, ten piedad de nosotros, Licor Celestial, que haces germinar en los corazones la flor de la virginidad, ten piedad de nosotros, Pan Celestial, Delicia de los corazones fervorosos, ten piedad de nosotros, Sacrificio perpetuo, ten piedad de nosotros, Oblación pura, ten piedad de nosotros, Cordero sin mancha, ten piedad de nosotros, Manjar de los ángeles, ten piedad de nosotros, Maná, cuya virtud es toda interior, Ten piedad de nosotros, Compendio de las maravillas del Todopoderoso, Ten piedad de nosotros, Pan sobresubstancial, Ten piedad de nosotros, Verbo hecho carne, Ten piedad de nosotros, Dios con nosotros, Ten piedad de nosotros, Hostia Santa, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Calis de bendición, Ten piedad de nosotros, Misterio de fe, Ten piedad de nosotros, Sacramento sublime y venerable, Ten piedad de nosotros, Sacrificio el más santo de todos, Ten piedad de nosotros, Sacrificio expiatorio para vivos y difuntos, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Preservativo eficaz contra el aguijón del pecado, Ten piedad de nosotros, Milagro admirable y el más grande de todos los sacrificios, Ten piedad de nosotros, Sagrada memoria de la pasión del Señor, Ten piedad de nosotros, Don precioso sobre todos los dones, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Tierno testimonio del amor de nuestro Dios, Ten piedad de nosotros, Don de la divina munificencia, Ten piedad de nosotros, Misterio el más augusto de todos, Ten piedad de nosotros, Pan convertido en la propia carne del verbo encarnado, Ten piedad de nosotros, Sacrificio incruento, Ten piedad de nosotros, Pan de vida ofrecido por la misma vida, Ten piedad de nosotros, Banquete delicioso servido por los ángeles, Ten piedad de nosotros, Sacramento de piedad, Ten piedad de nosotros, Vínculo de caridad, Ten piedad de nosotros, Oblación de un Dios que se ofrece como víctima, Ten piedad de nosotros, Dulzura espiritual, Gustada en su propia fuente, Ten piedad de nosotros, Refección de las almas santas, Ten piedad de nosotros, Viático de los que mueren en el Señor, Ten piedad de nosotros, Prenda segura de nuestra gloria, Ten piedad de nosotros, Muéstrate propicio, Perdónanos Señor, Muéstrate propicio, Escúchanos Señor, De la desgracia de recibir indignamente, Tu cuerpo y tu sangre adorables, Líbranos Señor, De la concupiscencia de la carne, Líbranos Señor, De la soberbia de la vida, Líbranos Señor, De toda ocasión de ofenderte, Líbranos Señor, Por el deseo que tuviste de celebrar la última Pascua, A fin de darte todo a todos, Líbranos Señor, Por la profunda humildad, Que te hizo lavar los pies a tus apóstoles, Líbranos Señor, Por la inmensa caridad, Que te movió a quedarte entre nosotros, Líbranos Señor, Por tu preciosa sangre, Que nos dejaste en el sacrificio de los altares, Líbranos Señor, Por las dolorosas llagas, Que recibiste por nuestro amor, Líbranos Señor, Por más que seamos pecadores, Te rogamos, Nos escuches, Dígnate a aumentar y conservar en nosotros la fe, El respeto, La devoción a este adorable sacramento, Te rogamos, Nos escuches, Dígnate a ser, Que recurramos al uso frecuente de la Eucaristía, Con la humilde y sincera confesión de nuestros pecados, Te rogamos, Nos escuches, Dígnate, Preservarnos de toda herejía, De toda infidelidad, Y de toda ceguera espiritual, Te rogamos, Nos escuches, Dígnate a ser, Que recojamos los frutos celestiales, Que obra en las almas bien dispuestas, Este sacramento que encierra en sí, La misma santidad, Te rogamos, Nos escuches, Dígnate, Sostenernos y fortalecernos, Al acercarse la muerte, Con la virtud eficaz de este viático celestial, Te rogamos, Nos escuches, Hijo eterno del Dios verdadero, Te rogamos, Nos escuches, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cristo, Óyenos, Cristo, Escúchanos, Oremos, O Dios, Que en el admirable sacramento de la Eucaristía, Nos dejaste la memoria de tu pasión, Concédenos la gracia de reverenciar de tal manera, Los misterios sagrados de tu cuerpo y de tu sangre, Que experimentemos continuamente en nuestras almas, El fruto de tu redención, Tú que vives y reinas con el Padre, En la unidad del Espíritu Santo, Por los siglos de los siglos, El Señor esté con ustedes, Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y los acompañe siempre, Amén, Fijo, Amén, Unidad del Espíritu Santo, Unidad del Espíritu Santo, Unidad del Espíritu Santo,